La comunidad del barrio San Rafael celebró el aniversario número 50 de este sector. Con una homilía, un reconocimiento a los antiguos presidentes de Junta de Acción Comunal y la entrega formal de la obra de ampliación del Salón Comunal, los habitantes hicieron esta celebración. La comunidad del barrio San Rafael celebró su aniversario número 50 de vida institucional. La ceremonia se desarrolló en el Polideportivo del barrio y a ella asistieron diferentes personalidades entre las que destacamos a los presidentes de la Junta de Acción Comunal de años anteriores. El alcalde municipal, Ramiro Orlando Ramírez, y el representante a la Cámara por Cundinamarca, Jorge Enrique Rosso. Sí, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Agradezco la presencia de todos, del señor alcalde, del doctor Jorge Rosso, de Jairo Linares. Agradezco la presencia de todos ustedes. Y sí, el barrio San Rafael está cumpliendo 50 años. Estamos haciéndole un homenaje, un homenaje también a los expresidentes. Y pues, contenta, contenta de estar acá. Todo esto gracias a los presidentes que han venido teniendo las diferentes juntas de acción comunal de este barrio. Y pues, es la labor, es la labor de nosotros como presidentes, gestionar y buscar para que cada vez sea mejor la calidad de vida de cada una de nuestras comunidades. La actual Junta Directiva quiso rendir homenaje a los habitantes del barrio, que en épocas anteriores figuraron como presidentes de la Junta de Acción Comunal. Dialogamos con algunos de ellos, quienes recordaron sus inicios y destacaron el potencial deportivo y social de su barrio. Y como decía el señor alcalde, el doctor Ramiro Ramírez, pues, es de los barrios más desarrollados desde el punto de vista deportivo y de establecimiento también de otros escenarios, como es el salón comunal. Toda la parte recreativa, las zonas verdes, su estadio, el alumbrado y este escenario en el cual estamos hoy, que es digno de mostrar a nivel de Cundinamarca. Esto ha sido una fortuna para este barrio, que ha tenido unos buenos presidentes de Juntas de Acción Comunal, que han estado atentos a coordinar acciones con las administraciones municipales y hacer gestión también a través de los diputados, de los representantes y de los senadores, para conseguir recursos a nivel nacional y departamental, para apalancar los recursos del municipio y así generar esta clase de obras que benefician especialmente a la juventud de este barrio. El primer presidente que yo conocí fue el señor Peñalosa, que se dedicó mucho a ser parte de las directivas de este barrio para gestionar acciones inicialmente siempre con los alcaldes. Ya posteriormente, cuando uno se da cuenta de la importancia de los recursos externos, pues, fue cuando se empezaron a gestionar otros recursos. También destacar la labor que ha desempeñado el doctor Jorge Rosso, que cuando era diputado yo, alcalde, logramos gestionar algunos recursos del departamento y hoy me entero que también gestionó algunos recursos del orden nacional para este escenario deportivo en que estamos en el día de hoy. De todas maneras, la acción comunal es una labor que requiere de esfuerzo, de dedicación y que no deben hacer, porque es algo que se hace por la comunidad y mirar en cada presidente, cada junta de acción comunal que va pasando, la situación y el esfuerzo que se hace por ir progresando día a día. Y el barrio San Rafael, pues, no ha sido la excepción, ha tenido mucho esfuerzo de varios presidentes que nos han antecedido y cada quien cumple su función y lucha por su comunidad para ver el progreso y, a pesar de que es algo que no se nota, que no se agradece, pero sí algo bonito y algo que nos orgullece de tener esa potestad de servirle a la comunidad. El alcalde municipal, Ramiro Orlando Ramírez, acompañó a la comunidad del San Rafael, desde tempranas horas en la humilía y luego en la celebración del aniversario. En nombre de los cibateños, reconoció la importancia de este barrio y entregó a la Junta de Acción Comunal una condecoración con motivo de su quincuagésimo aniversario. De la misma manera, se hizo la entrega oficial de las obras del Salón Comunal. De la misma manera, se hizo la entrega oficial de las obras del Salón Comunal. Felicitar a toda la comunidad del barrio San Rafael en la celebración de estos 50 años. Felicitar a todos los presidentes, a los hermanos Mayorga, al señor González, al señor Peñalosa, al doctor Jairo Linares, quien fuera presidente aquí del sector del San Rafael. A la actual presidenta, agradecerle su invitación y su deferencia que ha tenido con la administración municipal, una presidenta líder, trabajadora y que hoy, pues ella quiso reunir los presidentes que gozan todavía con salud y vida. Y a toda la comunidad le mencionábamos el trabajo tan importante que hemos venido desarrollando en este sector, esta cubierta que fue gestionada desde la administración municipal con el doctor Jorge Rosso, los distintos escenarios que se han construido en las distintas administraciones y muy probablemente envidiados por muchos barrios, porque la fortaleza deportiva de escenarios que tiene hoy este barrio es de envidiarla. Felicitarlos a ellos, felicitar a la Junta de Acción Comunal y ojalá pues que estas actividades sean el ejemplo para las nuevas generaciones en la toma de decisiones del nombramiento de las juntas, que es lo importante hoy para todas las comunidades. La jornada de celebración del 50 aniversario del barrio San Rafael se complementó con la presentación de actividades de tipo cultural. Estamos cumpliendo Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. ¡Suscríbete al canal!